Volvemos a tomar contacto con nuestro móvil, Joana Pelser, en un centro de vacunación. Adelante, Joana, te escuchamos. Sí, Susana, y seguimos trabajando en Bajada Grande, pero esta vez nos acercamos hasta el Hospital Domag, porque aquí continúa la vacunación a niños entre 3 a 11 años y vamos a ampliar información al respecto. Estamos con Flavia Pereira, quien es la coordinadora de la Guardia. Flavia, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, continúa aquí la vacunación. Cuéntenos cómo se está llevando adelante. Sí, se vacuna tres veces por semana. Estamos hablando de vacunación para COVID. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 y de 12 a 14. En esa franja etaria, tanto a los niños del área programática que se inscriben y vienen espontáneamente, como a los niños de las escuelas del área también que se ha organizado por grupo de grados, digamos. ¿Cómo ha sido la recepción de las personas? Bien, la verdad que las familias muy felices de poder proteger a los niños también contra COVID. Sí, sí, la verdad que muy contentas todas las familias. ¿Cuántos niños llevan vacunados más o menos hasta el momento? Aproximadamente 600, sí, con este tipo de organización. Son solamente los del área. También, digamos, los centros de salud que son satélites vacunan a su población. Y en estos momentos, ¿se está comenzando ya con la segunda dosis de esos niños que comenzaron hace poco? Hay primera y segunda, sí. Sí, sí. Siempre respetando el periodo entre una vacuna y la otra. ¿Qué vacuna se les coloca? Sinopharm. Sí. ¿En cuanto a otros servicios del hospital, cómo están trabajando? ¿Están bien? Todos los servicios están funcionando a pleno. La verdad que, por suerte, con la merma de los casos de COVID se ha podido retomar todas las actividades. Incluso ayer se hicieron actividades por el día de la adolescencia. Así que, bueno, por el momento la situación epidemiológica lo permite, así que todos los servicios están funcionando normalmente. En su momento, bueno, ustedes también atendieron a personas con COVID. ¿No tienen a nadie internado ahora? No, no, no. No hay internados por COVID, por suerte. Y la verdad es que en nuestra zona no hemos tenido detección de casos hace varias semanas ya. Continuamos con los hisopados. Hay muchas personas con síntomas respiratorios, pero de momento todos los hisopados negativos. ¿Y eso cómo hace las personas? ¿Tienen que venir, decir que son casos sospechosos, que tienen síntomas? ¿Cómo es la mecánica? Habitualmente vienen, mencionan los síntomas que tienen. Nosotros seguimos teniendo la atención diferenciada. Hay consultorios para síntomas respiratorios y otros consultorios para todas las otras patologías. Se evalúa si hay, digamos, síntomas que sean compatibles con COVID. Se hace el test rápido en la misma guardia. Pero bueno, por suerte, la verdad es que últimamente no hemos tenido casos detectados. Vuelvo a la vacunación y pregunto. ¿Terceras dosis están por aplicar? Sí. Cuando se termine con vacunación de niños, se va a iniciar con tercera dosis para mayores de 50 que tienen riesgos. Buenísimo, Flavia. Muchísimas gracias. A ustedes. La palabra entonces de Flavia Pereira, quien es la coordinadora de la guardia. Bueno, aquí está funcionando entonces, decíamos recién, lunes, miércoles y viernes, desde las 8 de la mañana. Y también en otros horarios, la vacunación a niños que se está llevando adelante en el Hospital Domag. Importante las personas de la zona que obviamente quieren hacer uso de este servicio, pueden hacerlo acercándose aquí, por supuesto, sin turno. Muy bien. Muchas gracias, Joana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es tiempo de hacer una nueva pausa.